¡Ey! ¡Qué pasto, barrio! Bienvenidos a la Superliga Espectral Episodio 3 de la serie, hoy vamos a seguir con la liga, vamos a tener la copa de equipos de tercera y cuarta división Y bueno, pues vamos a ver si ganamos y conseguimos avanzar rondas en esa competición, que sería interesante En el episodio anterior hicimos 5 partidos, quedó un vídeo de, bueno, unos 15 minutos más o menos Yo creo que es una duración interesante, quizás hacemos 6 hoy, no lo sé, entre 5 o 6 partidos es lo que vamos a hacer por episodio Así que vamos a ver ese calendario, por el Shakhtar Doretz, que está por aquí, en liga, también el Apoel En Copa nos enfrentaremos al Al Ain, veo posibilidades de ganar ese partido, habrá que jugar un segundo partido en el grupo Pero veo posibilidades de ganar ese partido Luego el Esparta de Praga, de nuevo en la liga, y el Mohun Bagan, equipo de la India Para terminar con el Sandon Taizan, como digo, no sé si haremos 5 o 6 partidos Pero bueno, esos son los 6 próximos rivales que tenemos Si hacemos 5 partidos, pues llegaremos hasta el Mohun Bagan, si no, pues jugaremos también contra el Sandon Taizan Veo que os ha gustado bastante el primer episodio, ya está subido, ya está público, ya he visto vuestras reacciones Veo que ha gustado bastante, también estoy subiendo contenido en TikTok, lo vuelvo a recordar Lo tenéis en la descripción, entiendo, sí, tendréis mi canal de TikTok en la descripción Y si no me buscáis como señor espectro y me vais a encontrar Y sin más, vámonos al primer partido de hoy Vamos a enfrentarnos al Shakhtar Donetsk en el primer partido de hoy Este es el 11 Con bastantes cambios, la verdad, teníamos bastantes jugadores cansados Entra Demetriu, por ejemplo, como central Barrows, que es el lateral derecho, entra como central también Porque es lo que hay Berezovski, nuestro canterano ruso en el centro del campo Eso es un poco lo que tenemos para enfrentarnos al Shakhtar En esta jornada número... 5 Sí, jornada número 5 de la Superliga Spectral Vamos a por ello Vaya gol, acaba de meter Shakhtar, joder, tío, no hemos podido parar ese pase ahí Pues... centro es a la derecha Y... un tío solo para rematar en el punto de penalti Le quita el balón y le pega con la otra pierna ahí Por pegar un poco, por terminar la jugada y marca, tío Nos vamos calentitos Al descanso, 0-3 0-3 y los que quedan, supongo El Shakhtar es mejor equipo que nosotros Y no hay mucho más que hacer aquí No puede recibir el delantero del Shakhtar solo dentro de área Es que... normal, que marque ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se ha comido se pase la defensa, tú? ¡Oh, oh, oh! Mira, lo único bueno es que esto se va a acabar ya Es el minuto 90 Y ya está, fin Se ha acabado el partido Esto no era nuestra liga Ya está Ya está, es tan simple como eso No era nuestra liga Nos han metido 6 el Shakhtar Eh... no hemos podido competir en ningún momento Además Siguiente partido Vamos a enfrentarnos al Apoel de Nicosia Campeón de Chipre Por ahí el 11 Que es el titular Con Almeida, que es central Lo ha metido de lateral derecho Amed, que es lateral derecho Lo ha metido de la izquierda Y Berezovski de central Porque Berezovski tiene que jugar Y no hay más Apoel Piratas del Estrecho Ojo, Guarcinagla Va a tener El disparo centrado No, de rebote no De rebote no De rebote no De rebote no, joder Uf Vaya transición defensiva Hemos hecho, tú Gol de Apoel Nos está pintando la cara Apoel Ahí vas Eh... venga ya Me vas a meter ese gol así, tío En el 48 Cuando he añadido 0 de descuento Eh... venga Pues vale, perfecto 4-0 al descanso No hay mucho más que decir Nos están pasando por encima Que se acabe esto ya Por favor Mira, hemos aguantado mucho tiempo Así que nos metan en el sexto Eh... dejémoslo así Ya está Que el límite sea 6 Se acabó el partido Y gracias Nos vamos con 6 goles De... Apoel A ver Yo qué sé Del saltar me podía esperar Una goleada Pero el Apoel Pues... pues no Pues oye No me esperaba esta diferencia de nivel Con el Apoel Pero... ya lo estáis viendo Eh... sí que la hay Sí que la hay Vamos a debutar en una nueva competición La Bristol Street Motors Trophy La copa de equipos de tercera y cuarta Vale Tienen un número aquí muy rebuscado Pero... Es muy fácil Muy sencillo de entender Este es el once que vamos a sacar Para este partido Muchos suplentes Casi todos Porque... Los titulares vienen quemados Del partido de liga Y sinceramente creo que En este partido se han opciones Creo que el Alain No es de los mejores equipos De la división Y... Creo que aquí se puede ganar Y... no sé A lo mejor se puede avanzar De fase de grupos Ojo Esta puede ser buena Viene Hassan Viene Hassan Viene Hassan Viene Hassan Ahí tenemos la primera Y es gol Marcamos el primero Se ha quedado el defensa Ahí descolgado Tío Rompiendo el fuera de juego Madre mía Ojo esta que buena Tienes a Sechuk Tenías el pase Para un tío En el punto de penalti Solo sigue la jugada Albornoz Hassan Paro flojo Disparo flojo De Hassan De verdad Teníamos ahí Una clarísima Tío Un tío solo Para marcar Bueno Descanso Empate a uno Hemos tenido llegadas Hemos marcado un gol Y el Alain nos ha hecho un gol Pues es la única que ha tirado Aquí lo veis Es la única que ha tirado En una jugada A la que defensa Se ha quedado descolgado Del resto de la línea defensiva Y ha roto fuera de juego Uy Esto ha dejado Sechuk Está llegando desde atrás Para marcar el 1-2 Ojo Que nos ponemos por delante Queda media hora ¿Qué hace el defensa? No lo sé Se ha ido muy fácil Del defensa Luego el otro que había ahí Ha cogido Y se ha quitado de medio De la jugada Y le han dejado vía libre Para llegar solo a la portería Es tremendo esto Pues se acabó el partido Empatamos a 2 Contra el Alain Resultado que probablemente No nos va a servir Para nada Porque Esto nos va a dejar fuera Esto nos va a dejar fuera De la competición Da 2 el partido Sechuk MVP El Alain ha tirado 2 tiros Hemos tenido mala suerte Hemos tenido mala suerte Hemos entrado en el mes de septiembre Y eso significa Actualización del filial Bueno Han actualizado un poco Los potenciales De Clan Bradley Parece que Parece que va para bien Parece Pero todavía con 54 Cuatro de media Se va a quedar aquí Benjamin Edwards Más de lo mismo Además este tiene menos media Todavía Se van a quedar todavía en el filial No voy a subir a ninguno Del primer equipo Pero ahí está el avance De los canteranos Y aquí la actualización Del ojeador Que me trae dos jugadores Lamentables Jack Hart Y Ewan Alexander 61 de potencia al máximo Mira Los voy a fichar Porque ahora mismo En el filial hay hueco Y porque al final Estos los podré subir Y venderlos Pero Muy flojo Horrada número 7 De la Superliga Vamos a enfrentarnos Al Esparta de Praga Con el once titular Con la entrada de Berezovski En el lateral derecho Ahmed pasa a la izquierda El resto es Es el once Es el once que Estamos utilizando En casi todos los partidos Vamos a por otra jornada más A ver si A ver si No sé si vamos a ganar Pero a ver si nos acercamos A un empate Ojo Ahí está el centro para Mills Vaya mano Del portero Se acabó la primera parte Nos vamos al descanso Con empate a cero Aunque hemos hecho Una gran primera parte Hemos tenido varias ocasiones Es verdad que hemos llegado Y luego hemos tirado Bastante mal Pero es que hemos tirado Siete veces Ha habido una buena Que ha sacado el portero Pero el resto La verdad que han sido malos tiros No os voy a mentir tampoco Pero estamos llegando Tío Estamos llegando Bastante Y a ver si en alguna metemos Va a ser la última del partido Sí Solo falta que me marquen Espérate que solo falta Que me marquen La última del partido ¿Va a dejar el corner? Va a dejar el corner Va a dejar el corner No me vais a marcar En el corner ¿Verdad? No me vais a marcar No Bueno pues acabo esto Vamos a empatar a cero Sinceramente era un partido Para que si hubiésemos tenido Un poco Pero quieres pitar Que sí que Sabes sonar un jugador Tío Sabes sonar un jugador De Esparta de Praga Me da igual Quieres pitar Que está el tiempo Más que cumplido Desde hace rato Vale Empatamos a cero Y como decía Ha sido un partido En el que si hubiésemos tenido Un poco más de calidad arriba Habría acabado en goleada La verdad El Esparta de Praga Ha dejado muchos espacios Que no hemos aprovechado No hemos aprovechado Porque hemos fallado pases Porque hemos fallado O porque hemos tirado muy mal Y al final pues Es un punto Pues nos vamos a la siguiente jornada Y nos vamos a enfrentar Al Mohun Bagan Equipo de la India Es de los peores Que tenemos Lo que pasa que Claro Vamos a tener que salir Con un once casi Entero de suplentes Y el único que no es suplente Es el portero Mohun Bagan Contra Pieratos de la estrecha A ver si hacemos el milagro Ojo ese balón suelto Y ahí está Demetriou No había fuera de juego En el centro Marcamos el primero Bueno, bueno, bueno Ese balón para Hassan No sé No estaba aquí Ni alerta por la jugada Porque veía que no iba a llegar a nada Y que ha tirado bien estático Pero ha marcado Vaya golazo Es Epsug El portero Que también hace la estática Pero ahí está tío Se acabó la primera parte Nos vamos 0-3 al descanso Y bueno Pues es que esto es increíble No me quiero imaginar Cómo va este equipo en la liga Para que le hayamos metido Nosotros al descanso Cuidado Minuto 95 Es la última Despejamos ese balón Y el árbitro que evita al final Ganamos 1-3 Salmo Y sumamos nuestra tercera victoria En la Superliga Ni tan mal Ni tan mal Buen partido Buena primera parte El Mojumbagán Bueno ahí veis un montón de tiros No sé En goles esperados Mira pues han hecho un poco más que nosotros Pues me da absolutamente igual Para lo que ha ocurrido Antes en la copa Compensamos con esto ¿Quién se ha llevado el MVP? El MVP El delantero del Mojumbagán No tiene ningún sentido Han perdido 1-3 Y solo han marcado un gol Pues hasta aquí va a llegar el episodio de hoy Hemos hecho 5 partidos Esos 4 en liga Más el de la copa En la copa tenemos todavía opciones Con ese empate Pocas Pocas la verdad En liga nos hemos llevado un 0-6 Un 6-0 Y Hemos empatado contra la Esparta de Praga Y hemos ganado el Mojumbagán Así que Ni tan mal el balance 4 puntos de 12 Hay que pensar en eso No en que nos hemos llevado 2 goleadas ¿Cómo quedamos después de esta tanda de partidos? Pues ahí lo veis Decimos séptimos Hemos bajado un poco la clasificación Sumamos 10 puntos Y Bueno pues Pues es que es un poco lo que hay Es un poco lo que hay A ver Que con 10 puntos estamos a 5 del playoff No vamos a entrar en playoff No, pero Que no estamos tan lejos ¿Vale? Que aquí está todo muy igualado Y Bueno pues ahí veis que hemos ganado a los 3 equipos Que son últimos No es casualidad No es casualidad Hemos ganado a los 3 equipos Que son últimos Pues porque son de los peores Y ya Y ya Bueno pues nada Hasta aquí este tercer episodio Como decía Espero que os haya gustado Por aquí hay jugadores Que ya me están pidiendo renovaciones Hay jugadores que solo vienen Con un año de contrato De estos del club Pero vamos a esperar Vamos a esperar Para el tema renovaciones Hasta el mes de enero al menos Y ahí ya entraremos a renovar A estos jugadores Supongo que a todos Lo renovaremos a todos Porque El que no sea útil para la plantilla Lo venderemos Y necesitaremos renovarlo Para luego poder venderlo De nada Ya iremos viendo todo eso chicos Dejamos este episodio aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Game over